Esta noche, después del informativo, les ofreceremos la retransmisión del partido de fútbol que enfrentó ayer por la tarde al Athletic de Coim y el Club Deportivo Oriente en el campo municipal Nuestra Señora de la Fuensanta. Mañana, tras el informativo, podrán ver la charla La Historia con todas sus letras, que tuvo lugar el 8 de marzo, Día de la Mujer, para conmemorar esta fecha. La noche del miércoles, después de las ruedas de prensa, está reservada para una nueva entrega del programa de entrevistas Efecto Coim. En esta ocasión, con el técnico del Área de Agricultura y Ambientólogo Alejandro Evilla. Y a su término, el acto de adhesión de Coim al Movimiento Municipios por la Paz, con la izada de la bandera en el Parque Periurbano. El jueves, se emitirá el concierto didáctico que compartió la Coral San Juan Bautista con escolares de diferentes centros de enseñanza del municipio en el Convento de Santa María. Y el viernes, estará reservado para la charla que se celebró, para informar a los agricultores sobre la inspección técnica de maquinaria de aplicación de productos fitosanitarios.